Haciendo proselitismo por el sí, para entregarle el país a la guerrilla, que entreguen las armas y pidan perdón primero. En el video se escucha como un ciudadano le grita al senador Antonio Navarro que no está de acuerdo con la campaña que él promueve por el sí en el plebiscito por la paz. No se me repentía de nada, esa paz no nos sirve señor, aquí nos sirve la paz que se arrepientan y que reparen las víctimas. Durante más de un minuto el exaltado ciudadano le grita al senador fuera, fuera, quien no tuvo oportunidad de hablar. Y no los vamos a dejar, aquí no nos van a doctrinar, fuera, fuera. Sin embargo en su cuenta en Twitter explicó lo ocurrido. Muchas personas recibieron con agrado nuestro volante en Medellín, unos cuantos nos dijeron que no y uno se puso a gritar, así fue. Luego público. Si la defensa de la paz incluye encontrar en la calle a uno que otro gritón, pues ¿qué le vamos a hacer? Seguiré defendiendo la paz. Esta es la segunda agresión verbal que el senador de la Alianza Verde recibe esta semana en Medellín por su apoyo al plebiscito. No nos van a atropellar, no nos van a atropellar.